Ya lo dijo Jorge Javier Vázquez cuando conectó con la casa de GHVIP este martes, no hay nada escrito. Durante la gala, el presentador conectó en varias ocasiones con los concursantes para comunicarles los nombres de los dos nominados menos votados y, por lo tanto, salvados. Tras la salida del koala de la lista de nominados, tres se quedaban a la espera de la decisión del público. Miriam, Asraf y Ángel Garó. En ese momento, el concursante menos votado de los tres no llegaba al 6% de los votos. Sin embargo, algo extraño sucedió mientras avanzaba la noche. Justo antes de dar el resultado de las votaciones, el tercer nominado menos votado había subido a un 28,9%. De hecho, Jorge Javier Vázquez aseguró que en algún momento había llegado a situarse en la segunda posición y no estaba salvado. Los seguidores del programa se echaban las manos a la cabeza. Muchos no dudaron a la hora de calificar como tongo lo que acababa de suceder en GHBIP, asegurando que sólo hacían esto para generar más emoción y hacer ver que nada estaba asegurado en el reality. De nuevo, la noche del martes estuvo plagada de insultos. Cerda, esquizofrénica, o chusma, fueron algunos de los adjetivos dedicados a Miriam Saavedra. Ella es estrella del reality, por lo tanto, la más protegida por los espectadores. Aunque muchos intenten criticar al tipo de espectador que ve GHBIP, lo cierto es que este programa de televisión tiene a la audiencia más exigente de la pequeña pantalla. Son analistas de todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa y, por lo tanto, no le permiten ni un tropiezo a la organización. Y, de nuevo, lo de este martes con los porcentajes les pareció imposible. Este martes, las redes volvieron a echar fuego. En Twitter, los seguidores del programa no se creían la subida de Miriam en las votaciones para abandonar la casa. De nuevo, las redes están calientes, GHBIP está muy vivo. Pero este tipo de polémicas son también las que mantienen las audiencias del programa en su mejor momento. ¿Alguna persona se cree esto? ¿De verdad? Las asquerosas de la historia, por todo lo que se ha permitido sin ser ejemplo de nada y por los porcentajes que no se lo ha creído ni para lo vacíole, si o n e f i r m y m o s. Comenzó la gala, así, foto. Se supone que cual es el rojo, con un 3, 9%, quien se salva. De momento es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!